Si veis esta foto, esta foto me la he hecho yo hace un tiempo con los Carolina Durante. Estábamos en una terraza de Barcelona al aire libre y luego la foto en la cama bien apretada. Cosa que ahora no podemos hacer de ninguna manera. Pero bueno, tenemos la suerte de, gracias a las redes, a los balcones y a las ventanas que digo yo, hoy podemos hablar a un de los componentes de Carolina Durante porque acaban de sacar un temazo fascinante para este confinamiento. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues muy bien. ¿Te acuerdas de esta foto que nos hicimos? Esa entrevista en un hotel de Barcelona. Era una terraza de un hotel de Barcelona. Que me volviste loca, ¿eh? ¿Te acuerdas o no? Que llevábamos muchísimas entrevistas y ahí Diego estaba desquiciado. Estaba desquiciado, Diego. Otro que medio se me dormía. Otro que estaba en el sol. Fue un poco de locos, pero al final llegamos a un buen entendimiento y sacamos una buena entrevista. Bueno, oye, te veo bien, ¿no? Te decía, te veo guapo, como despeinado y como casero, que digo yo. Estoy muy casero, sí. Estoy sin... De hecho no sabía que esta entrevista era por mí y yo digo, ¿qué? Bueno, ¿tú crees que hay un look de confinamiento con entrevista o sin entrevista o no? ¿O te da un poco igual, Martín? ¿Que si hay look? Sí, como tengo entrevista, ¿me voy a arreglar o...? No, no. A ver, igual me habría fito un poco, pero... Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora hablamos de la canción y de la música, ¿eh? Pero ¿cómo estáis viviendo los cuatro tipos de la banda de esta historia? Bueno, cada uno individualmente de una manera. Juan está con sus hermanas, Diego está con su chica y Mario está con su compil de piso. Así que estamos bien, estamos a notes y componiendo, así que bien. Bueno, la canción que creo que no te mereces. Es vuestro tema dentro de Están Encerrados, además con Jota de los Planetas, que a mí lo de los planetas, la verdad, me puede. Me puede, creo que es la banda. Cuéntame cómo surge todo esto, Martín. Pues nada, nosotros en verdad llevábamos detrás de Jota bastante tiempo, ¿no? Era una colaboración que nos apetecía y que queríamos hacer. Y bueno, esta canción cuando la compusimos, como que le dimos ese toque Dream Pop, así, planetero, y se la mandamos a Jota, le gustó y se animó a meter ahí una parte. O sea, a meter unos coros, en verdad. Le pasamos la canción y dijimos, tío, lo que quieras, cógete una estrofa, hazte otra, lo que quieres hacer con esto. Y nada, pues me pareció como una canción así bastante íntima de Diego y dijo que nada, que simplemente hacer unos coros y unas armonías y la verdad es que ha quedado bastante bien. Es discreto, pero a mí me gusta. Ahí está, ahí está. Además también es una canción que yo creo que rompe un poco con todo lo que estamos escuchando, con todo el respeto del mundo para todos los demás, que me parece que lo que estáis haciendo los músicos de regalar vuestro tiempo, vuestra energía y vuestra música es maravilloso. Pero es verdad que, bueno, que tiene ese punto más gore, ¿no? Un poco como más fuera del amor, el cariño y no sé qué estamos entendiendo, ¿no? Un poco. Bueno, también la canción está compuesta desde hace tiempo, ¿no? O sea, nosotros lo grabamos en, no sé si fue en diciembre o en enero y ya estaba planeado sacarlo para ahora, hubiese o no hubiese confinamiento, ¿no? Entonces, también estamos siendo un poco reacios a componer, hablando de las circunstancias concretas que son el confinamiento, el coronavirus y tal, porque, bueno, pues porque no lo vemos como oportunista más que otra cosa. Además de Jota de los planetas, habéis contado con la producción Ayuda Arreglos de Paco Loco, que a mí me parece que es un fenómeno. Hemos grabado con él, sí. Qué guay, ¿no? Súper guay, súper guay, es la hostia. Estuvimos ahí una semana en el Puerto de Santa María y muy guay. La verdad es que súper, una experiencia muy chula estar ahí en el estudio de Paco, que es un clásico. Es un tema que tú me comentabas, Martín, que ya teníais previsto, grabado y para cerrarlo ahora. ¿Le habéis dado por algún, estos días, de pensar un poco más algún retoque diferente o algo? ¿Le habéis metido mano o no al tema? No, no, no. O sea, esto está tal cual estaba grabado. Lo único, obviamente tuvimos que cambiar todo el tema de la portada y el videoclip, porque teníamos previsto grabarlo justo la semana que empezó el estado de alarma. Entonces, no dio tiempo a grabar y hacer las fotos que teníamos planeado y tuvimos que hacerlo todo a través de internet. Ahí la verdad que Silvia, que fue la que se ocupó de llevar, Silvia Bezos, que se ocupó de llevar todo el tema del videoclip, hicieron un trabajo súper rápido y estamos muy contentos. La verdad es que el videoclip está muy bien. Claro, como ahora los que son, uno está más limitado, pero yo creo que le va mucho al tema, ¿no? Sí, sí, sí. Al final yo creo que fue muy rápido todo, pero yo creo que dimos bastante... O sea, creo que llegamos a un punto bastante guay. ¿Pasa la nota de prensa y cuenta que queréis que sea, o bueno, que se pretende también que sea un himno, bueno, para cantar, ¿no? Para cantar y tenerlo presente estos días de balcones, ventanas y esas cosas. ¿Estáis ahí vosotros también saliendo a los balcones a cantar y a aplaudir y a todo? No, yo no. Creo que Diego sí sale bastante. ¿Sí? A aplaudir, por lo menos. ¿Tú dónde estás, Marín, ahora? ¿En qué ciudad estás? ¿En casa? En Madrid, en mi casa. En Madrid. ¿Y tienes buena vista? ¿Cuando abres ventana, balcón, ves algo? Tengo una terraza y veo el pirulí y veo el parque de la Fuente del Berro. No sé, tengo algunas vistas. Pero vaya, no, no sé. Es que no le veo... O sea, entiendo el símbolo, pero no me identifico con él. Entonces, para hacerlo sin más, no sé. ¿Estás viendo? Prefiero dedicar pensamientos y mensajes a la gente que tengo trabajando, a los conocidos y amigos que tengo trabajando en hospitales y trabajando en general, que pueden salir. Prefiero hablar con ellos y ver qué tal están que salir a aplaudir por la tarde. Martín, ¿estás tú estos días descubriendo a otros artistas, voces, cantantes, libros a través de las redes o de otros amigos que te están como echando un cable para pasar las horas o qué? No, yo estoy un poco pasando esto de manera un poco autónoma, independiente. No estoy descubriendo ni haciendo por descubrir cosas así nuevas. Tengo una pila de libros en casa que todavía no tenía leídos, así que sigo con eso. Y de otras maneras, tampoco tengo mucha actividad en redes sociales. No tengo Instagram, me quité eso antes de que empezase el año. Así que nada, llevo una vida bastante tranquila y un poco autogestión. No estoy en ese, venga, voy a aprovechar el coronavirus para cambiar mis hábitos. No estoy en ese rollo. Bueno, pero igual la música, yo te decía más música porque sí que hay muchos artistas que están, bueno, abriendo un poco sus casas para tocar y a lo mejor había encontrado algún músico, música que, hostia, pues dices, mira, he tenido tiempo para descubrirlo, ¿no? Con esto del cuarentena C estuvo algunos que escuché y que nunca había escuchado, pero, o sea, que conocía el nombre, o sea, habría llegado, tampoco estoy como aprovechando para escuchar de manera muy activa. Ya, Martín, todavía no sabemos qué va a pasar ni cómo, esto es un poco, yo que sé, una ecuación matemática casi, pero a la que abramos, Carolina Durante, tenía mogollón de conciertos y seguís para adelante como se pueda, ¿no? Tenemos un saco de ropa para planchar todavía ahí. ¿Qué se dice? ¿Qué veis? ¿Qué va a pasar con la música, los conciertos? Bueno, yo creo que va a ser una, que la industria se va a rehabilitar poco a poco y tarde, ¿no? Quiero decir, al final la música en directo es mucha gente muy cerca en un sitio cerrado, o sea, que se va a tener mucho cuidado para ver cómo se rehabilita eso. Entonces, yo no soy optimista del todo en el sentido de que yo creo que hasta otoño no creo que se toque, no sé. Hombre, en verano, ¿no? En verano, espacios abiertos, grandes, que se faciliten polideportivos exteriores, playas, paseos, es otra opción, ¿no? Y bueno, ahí sí que a lo ancho se podría intentar empezar a hacer cositas, ¿o qué? Sí, a ver, yo quiero decir, yo todo lo que es, al final no tenemos nada que decir, ni nosotros, ni los promotores, ni los organizadores de festivales, o sea, quiero decir, ahí hay que seguir un poco lo que se diga desde el gobierno, básicamente. A ti, si te dijeran que mañana se acaba esto, se abren las puertas y hay conciertos, ¿se te cambia la cara por completo o qué? Hombre, yo fliparía, me parecería irresponsable, básicamente. Ya no, pero si fuera seguro te quiero decir. Ah, si fuera seguro, joder, si fuera seguro pues sería la polla, claro, volveríamos todos a normalidad. Ya. Pero quiere decir que es que no va a ser seguro hasta dentro de mucho tiempo, entonces prefiero no hacerme esa película en la cabeza. Ilusiones, ya, bueno. Bueno, pues la canción que creo que no te mereces es el nuevo tema de Carolina Durante que han sacado con la ayuda y la colaboración de J de Planetas y que sus cuatro componentes, cada uno confinado en su casa, pues están presentando estos días de una forma diferente. No es lo mismo, ¿verdad? Estar ahí metido en una casa presentando canciones, ¿verdad, Martín? La sensación es un poco agridulce, te quiero decir. Bueno, sobre todo que no la puedes tocar de manera inmediata, ¿no? Pero, o sea, igual llega un punto en el que cuando podamos tocarla ni nos apetezca, pero espero que no. Pero es raro por eso, pero vaya, cuando solemos estreñar canciones solemos estar en casa y solemos recibir todo el feedback desde casa, ¿no? No suele pasar mucho tiempo, o sea, no suele pillarnos de gira, quiero decir. Ya, bueno, pero sí que las promociones, pues sinceramente, yo a pesar de que me complicasteis un poco el día, me encantó teneros en una terraza brindando canciones fresquitas. Eso está bien, eso está bien. Sí, de todas maneras, también te digo que muchos de los medios ahora es como la cantidad de entrevistas físicas que hacemos cara a cara con un periodista suelen ser bastante pocas y ahora con esto del confinamiento el número de entrevistas que hacemos por Skype o así viéndonos es mayor. Ya. Entonces, estaría, es raro, se me hace raro, es como con tus amigos, ¿no? Cuando casi hablas con ellos por WhatsApp en condiciones normales, hablas por WhatsApp o por teléfono, nunca te llamas y ahora todo el mundo está videollamando para verse la cara. Es verdad, ¿eh? Tienes toda la razón del mundo que yo, mis amigos, al final ha pasado un mes de no vernos, te quiero decir, con los amigos cercanos. Y no sé, de amigos a los que no veo en tres meses, con los que ni hablo en tres meses. Y ahora es como... Y dices, pues si hemos vivido de vecinas un año y nos hemos visto una vez y ahora todo el mundo quiere hacer videollamadas como para ver que estás vivo o no sé qué, ¿no? Y dices, madre mía. Entiendo que hay un punto de preocupación, pero con los periodistas está pasando también. Bueno, pues yo soy de las que prefiero carne y hueso y a la próxima volver a ver una terraza maravillosa. Martín, gracias por estar ahí al otro lado una vez más y por seguir cantando y espero veros pronto en concierto. Gracias. Fuera, tipo, grande, pequeño, pero en directo. Donde fuere. Genial. Muchas gracias. Gracias, Martín. Hasta luego. Que vayan bien. Chao.